Pesca y Larca de Noé, y Larca de Noé, todo para su mascota, alimentos balanceados de todas las marcas, para que tengas una buena pesca, Pet Shop y Casa de Pesca, y Larca de Noé, y Larca de Noé, acércate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón, cuatro mil quinientos uno, esquina Avellaneda, envíos al cuatro ochocientos treinta y nueve ochenta y dos treinta y dos. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete. Villa Bosch. Teléfono, cuatro ochocientos cuarenta y cuatro treinta y seis cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. Triple W. Electrónica Yurcov. Punto com punto ar. FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Aquí comienza Rock and Rollo. Rock and Rollo. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué, qué, qué, gente? ¿Qué venía a cancheriar? ¿Gay? ¿Gay? No, no, no. ¿Vos tenés plata? Entonces sí, sos puto. ¿Es gay o qué son los que tienen plata? Son finoli. Vamos a otro temita, si me acomodo. Gracias, don Jorge Carranza, por su marito. Es un capo, eh. Es un capón, va. Es un capón, va. Es un capón, va. Oh, you should have been catching up when you're not there. Yes, baby, you're lying. And what is right is right, but you ain't been right yet. Cause these ghosts are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, we are gonna walk all over you. Come on and walk, Bruce. Come on and walk, Bruce. Come on and walk, Bruce. Crash it, walk all over again. You keep playing where you've never been playing. And you, yeah, you shouldn't be there. I just found me about a brand new master. And what he knows, baby, you ain't got time to learn. Cause these ghosts are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days, we are gonna walk all over you. Come on and walk, come on and walk. Come on and walk, uh, walk, uh, crush him, baby! Step on him! Step bruising! That dirty rack... Me sorprendió, estoy escribiendo Porque no, esto no se puede así Llegar, sentarse, escribir, escuchar Bueno, tarde fresquita, eh Menos mal que ya viene la primavera, dentro de poco Creo que para noviembre o diciembre empieza la primavera, ¿no? Este año Me olvidé de ponerme los auriculares ¿Este lo tenían puesto las chicas? ¿Don Jorge? ¿Este lo tenían puesto las chicas? ¿Las orejitas de la nena? Llega Ahora sí ¿Me escucha o no? Sí, me escucha Che, no le jode si hago el programa, ¿no? Bueno, mirá vos este otro No, sí Este Carlito se la mezco, eh Vamos a poner otro tema, don Jorge, por favor Hasta que sincronicemos esto, porque Es un despelote ya, oye Empezamos mal Ahí va Llega ¡Suscríbete! 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 No, el señor Marcelo Cavalieri Me están criticando Cavalieri Acá su Cavalieri es mi apellido, no iba a ser su nombre Cavalieri Marcelo Mi apellido Los elegantes en el rock a posteriori Con la moro y el señor Cavalieri Pasame un tema para mi tati Como no señor Cavalieri Sus pedidos en órdenes para mi Espero que le haya gustado Lo que bajamos y Linda musiquita Por favor no me lo entretenga Vaya a su casa Por ahí su señora está ocupada Por ahí su señora Por ahí su señora Lo está esperando Si Yo tenía un amigo Le decía el rinoceronte Tenía cuerno hasta en la trompa Vamos al próximo tema Va por San Luis Don't go out Rage and ruin Don't go out Tonight It's bound to take your life There's a bad moon on the rise It's bound to take your life There's a bad moon on the rise There's a bad moon on the rise Don't go out tonight Don't go out tonight It's bound to take your life There's a bad moon on the rise Don't go out tonight Estás escuchando Rock and Rulo Comunicate al teléfono 4753-5433-4754-0507-1557-4640-63 Para mensaje de texto Próxima semana Acá Van a estar En vivo Hijo afortunado Ya nos han mandado Un cartelito Me van a agarrar de vuelta Haciendo un acústico Los muchachos Muy buena onda Así que Van a estar el próximo sábado Acá en vivo Ya hablamos con Un par de banditas más Tenemos que acomodar bien El asunto El señor Jorge Me dio una idea Que me está picando Lo que pasa Que yo no tengo contacto Tendría que sacar Un micrófono afuera Y también yo Y dirigir ahí Pero bueno Vamos, vamos ¿Eh? Claro, no Pero yo me refiero Para que yo no tengo Contacto con la gente Así Haceme un agujero En la pared Yo le voy a hacer Hacer un estudio Para de grabación Directamente El otro día Fui a una radio Allá en la alcina Hice un estudio Pero Lo que pasa es que es AM Y AM la música no brilla Pero el tipo De gallego Me dice Sí, le digo Todo lindo Pero es una banda Y el sonido estéreo No está Está bien Hace años No había FM Pero no está El sonido estéreo Hoy empecé Para el diablo Esto No, gracias amigo Marcelo La verdad Sinceramente Muy buena onda Marcelito Cavalieri Muy buena onda No vamos a contar Porque hay cosas Que no No se puede encontrar Callate Callate No tuvimos sexo Hasta ahora Pero bueno Tampoco voy a andar Contando otra cosa Ahora que me olvidé Facebook No, lo voy a repetir Lo voy a repetir Qué linda Que está Lo voy a repetir Cuando sale el bondi Cosa que se largue La risotada Y la gente Y la gente Diga Qué loca Esta mina Porque él se ríe Este Esta noche Tenemos un lugarcito Que lo tengo que buscar Porque No me llegó la invitación Cosa que me Me pica un poco A ver si están Algunos de ellos No, no están ninguno Pero me pico un poco Porque no me llegó la invitación Yo soy un tipo Muy exquisito En eso Yo parto de la base Que una cosa Es la invitación Y otra la participación Si vos me invitas Un evento Se supone Que yo voy Porque soy invitado No participado Y este es una persona Que bueno No quiero No quiero dilatar Mucho más Porque tampoco Tampoco es para hacer Alaraca Pero medio Me mosquió Ahora si hace mucho frío Olvídate Ayer El amigo mío Este que Me prepara la música Volvió de De un baile Que hicieron en el centro Fue a operar De hockey Un grado hacía No Diez grado Diez décima de grado Diez décima Hacía Hacía Dice que hacía un frío terrible Y encima Vive en casero Seguimos Don Jorge Por favor Son dos mil millas Por favor De un braile Dice que hacía un frío terrible ¡Gracias! 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 Así es, ahora sí nos acomodamos porque vinimos medio despelotados llegando tarde tenemos algo solidario que lo tomé porque porque Siva Siva la vida, campaña nacional no al glifosato el glifosato es el cianuro y mercurio que tiraron allá en ¿eh? ¿es una marca? claro no, pero es el compuesto ese mercurio y y cianuro que tiraron en espere que lo tenía lo tengo todo anotado acá porque bueno, a lo que viene después va a salir el señor al aire y vamos a conversar el asunto es que hacen empanadas para hacen empanadas árabes a 70 pesos la docena para financiar el viaje a tengo la hojita por acá a ver lo voy a decir con precisión porque bueno, ya la voy a buscar ya la voy a encontrar el asunto que bueno ya le digo lo hacen en el parque Avellaneda y en ahora no sé dónde puse la hoja y después el señor este va a salir al aire y lo vamos a comentar bien pero empanadas árabes 70 pesos la docena y están hechas por manos orientales dice o sea que es una buena ofertita yo ya encargué para mañana que lo lo se entregan mañana de 12.30 a 14.30 una es en directorio a 4.400 en parque Avellaneda y la otra no me acuerdo bien que ya ahora lo sabe buscar el papelito porque no lo no lo tengo a mano para variar como viene despelotado hoy es el cumpleaños del señor Omar Blue 67 Pirulo dos añitos más y se da vuelta así que le mandamos un gran saludo y le dedicamos esto un gran saludo un gran saludo un gran saludo un gran saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 We're gonna leave our troubles behind, I'm gonna make you mine The moon is bright The big red 57 is running right Girl, you're looking so fine, I'm gonna make you mine The big red 57 and it ain't slow Got a pair of wings in the back, flying low It's really clean, it's a time machine, it's a little bit of heaven Let's run away in the big red 57 I'm going to say it's really clean, it's a little bit of wegen Look at the sky, it's really clean I'm going to say it's black ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, no, no, estoy sentado, pero estoy en el aire. Ah, ¿estás sentado? Bueno, no, en el aire mucho no voy a saludar, ¿eh? No, no, pero estoy más livianito. Bueno. Un muy feliz cumpleaños, querido amigo. Sí, te agradezco mucho. Y saludar, no, por favor. Te agradezco mucho. Gracias por acordarte. O sea, 67. ¿Eh? 67. No, Julio tiene 67. ¿Y vos cómo no tenés? 67. Por eso. Ay, hijo de mil. O sea que dos años más y te das vuelta. ¿Eh? Dos años más y te das vuelta. No, no, como vos no me caigo tan fácil, ¿eh? No, 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 pero 67 y dos, ¿cuánto es? ¿Eh? No, ya estoy cerca. En 69 y dos añitos. Por eso y te das vuelta, entonces. No, ni en pedo. ¿Cómo que no? Bueno. Y bueno. Y bueno, pero no, 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 no entendiste la metáfora. Sí. Después decirle a Julio que te la explique. Sí, porque la debe saber lunga, ¿no? No quiero aclarar porque oscurece. Claro, ¿qué te parece? Así que esta noche voy a tratar de ir. ¡Oh! Porque me arreglé los pieses porque te digo que fue una masacre, pero bueno. ¿Sí? Me han sacado una uña que estaba abajo de la otra. ¡Uh! Me acordé de la madre, del tío, de la tata, de la abuela. ¿Este padre no ha jodido eso? No, sí. Sufrí más que marica con un hemorroide, mirá. Ah, ¿estás acostumbrado entonces? Sí, no, no, el hombre nació para sufrir en la vida. ¡Ay, güey! Omarcito... ¿Desde que te casás? Sí, más bien, sí, ahí es donde tú sucedás. ¡Buy! Te mando un cariño grande y que te vayas a hacer un feliz día y voy a tratar en lo posible esta noche de estar. ¡Che, un abrazo! Ojalá puedas venir. No, 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 voy a tratar, te digo, la verdad. Sí. Porque ahora después, ya igual te había saludado por Facebook, te había saludado temprano. Sí, sí, yo sé, el bolón que quede todo ese momento. No, 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 pero bueno, pero... Voy a tratar de estar para ir a saludarte por tu cumpleaños. Sí, sí, aparte se va a poner lindo, vas a hacer un montón de reportajes. Sí, ahí vamos a... Tengo una pequeña, digamos, comezón con eso, porque el señor Niki no me invitó a su boliche. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A este? Sí. Bueno, los que organizamos somos nosotros. No, no, perfecto, pero él no me invitó a conocerlo. Tendría. El señor Niki se olvida que fue operador mío hace 8 o 9 años. Claro, bueno, pero no te olvides que es un pibe. Es un enano. Es un pibe. No, yo no dije maldito, ¿eh? No, no, es un enano puto. Ah, jajaja. Lo digo yo, y me la banco. Me parece que re... No, no, pero viste, pero se va ascendiendo en la vida. Sí, sí, de a poquito. Claro. ¿Y no viste que crece para los costados? Sí, para Triqui. El baúl también le crece. Omarcito, un beso muy grande. Muy duro. Que lo pases muy lindo. Y bueno, esta noche, te lo juro, voy a tratar de hacer lo imposible por estar con mi señora. Un abrazo y saludos, chico. Un beso grande, mi amigo. Chao. El señor Omar Blue, una persona de trabajo, pero de confianza. No, ya es jubilado, así que ya no tiene más problemas. Se jubiló, ya gana como 3.000 pesos por mes. ¡Pah! Sí. Lo que tienen los jubilados, la otra vez se habían juntado dos jubilados. Y van a una farmacia, y se buenas, y se... ¿Tiene aspirina? Sí. ¿Pastilla para la presión? Sí. ¿Para la diabetes? Tiene sí. ¿Para los músculos? Sí tenemos. Bueno, acá podemos hacer la lista de casamientos. ¡No! ¡Vamos al próximo tema! ¡No! ¡Gracias! 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 Reciben el aire! ¡Vamos al próximo tema que voy a visitar! Ahí la voy a sacar al aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y para febrero no será acuariana o acuareano como yo? No sé. Sinceramente no sé porque yo no manejo esa... Ojalá, es un gran signo. Esa técnica. Corazón, un gusto. Uno, aprovecho a felicitarte por los años de tu programa, ¿eh? No, pero vos sabés que al contrario, en mi corazón siempre estás presente y no es falso esto, porque nosotros lo decimos íntimamente, pero yo a todo el mundo le cuento, le digo que en la vida siempre me ha tocado o he recibido más cariño de las mujeres que de los hombres. Ah, bueno. Por algo será, ¿eh? Por algo será. Vos has visto a veces los posteos, cómo salen las mujeres todas, pum, pum. Es que la mujer se anima más a decir tus sentimientos. No, pero aparte tengo más amistad de mujeres que de hombres. Así que, no sé, yo, más allá de las bromas, que yo siempre estoy al filo, pero siempre respeto. Claro. Respeta ante todo, porque la mujer es mujer y entonces hay que respetarlo. Después están las otras mujeres que, como dije el otro día, que no sé si leíste el post que mandé. A ver cuál fue, porque me río tanto. El de Lizzie Tagliani, el programa del otro día de este, de muchacho Tinelli. Ajá. Hicieron una apología, una apología, digo yo, yo puse una apología, pero no, en realidad no era palabra. Pero bueno, defendía a todos los trans. Sí. Y atrás que se escuchaba, el paseo del elefantito. El elefantito. De Lizzie Tagliani. Bueno, nada es casualidad, ¿eh? Bueno, por eso mismo. Nada es casualidad. Sumá uno más uno y te da dos. Tal cual, tal cual, puló. Viviana. Bueno, un beso muy fuerte, como siempre, ¿eh? Te quiero mucho, un abrazo a tu familia. Bueno, muchísimas gracias, igual a la tuya. Y bueno, ya nos encontramos en algún otro momento de nuestras carreras a hacer algo juntos. Cómo no, eso sería... Mirá, sería la cúspide para mí, te lo juro. Y para mí también. Hoy se lo decía María Rosa, eso. Justamente, antes de salir se lo dije. ¿Cómo me gustaría volver a hacer algo con Viviana? Le digo, porque sería, bueno... Por suerte ni tu mujer, ni mi marido son celosos. ¡No! Este, yo me acuerdo, ¿te acordás que una vez habíamos dicho del chico ese que murió, el operador? Sí. De... Charlie, Charlie Fernández. Charlie, que íbamos a hacer algo a la madrugada. Sí. Los tres. Y quedó, bueno... Y quedó ahí. Quedó ahí, bueno. Bueno, yo también tuve un locutor. No recuerdo si vos lo conociste en la radio, Enriquito Vargas. Sí, cómo no sé si lo tuve... Bueno, Enriquito siempre me decía, tenemos que hacer la negra peluda a las dos de la mañana. Sí, 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 me acuerdo. Yo lo tuve de locutor en la 970, en la M970 y en la 1400. Sí, 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 sí. Que la señora... Bueno, Enriquito siempre me decía eso, tal, es así que cuando fui a su velorio, que lamentablemente falleció tan joven, me acerqué al cajón y le dije, Enriquito, cuando nos encontremos arriba vamos a hacer la negra peluda. Vos sabés que... Tenemos muchas anécdotas. Son nuestros hijos naturales. La vez pasada ponía un tema musical cantado por Marilina Ross, mis hijos naturales. Sí, 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 me lo mandaste, sí. Te lo mandé especialmente porque son nuestros programas de radio, nuestros hijos naturales. Así es. Lo vivimos así. Vivianita, un beso muy grande, mi amor, y a la familia un cariño muy grande. Igualmente. Gracias por llamar y... Un saludo a tu operadora, a tu gente y a tu audiencia. Mi operador es una belleza. Me imagino. Lindo pendejito. Bueno. Está para comerlo. Está para comerte un beso. Un beso grande, Vivi. Chao, mi amor. Chao, mi vieja. Un cariño grande. Te quiero mucho. Igualmente, amor. Chao, chao, gracias. Estas son las cosas que uno va ganando en la vida. No las saqué al aire por eso. Simplemente era un placer hablar con ella, más allá que, como hablaba con Jorge, es un ida y vuelta. Aparte, bueno, ella es una profesional, es una señora locutora, ha manejado programas serios, lógicamente, pero maneja el humor como ninguna, ácida como... No diría como yo, porque, bueno, yo soy neófito al lado de ella. Ella es una profesora, pero maneja muy bien. La acidez viene ya de la calle, no tiene nada que ver, a veces, ni con el estudio, ni con nada. Pero, bueno, hay que manejarlo eso. ¿Cuánto nos queda, señor director? Bueno, vamos a un tema y nos vamos a la pausa. Vamos, por favor. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la... No, sí, sé que tú planeas ir por la... ¡Suscríbete al canal! 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 ojo, San Pedro promociona va mucha gente 10.000 personas, es un show importante, pero no es todo en la vida, y hay gente que se mata se mata con, a mi lo que me revienta es la obsecuencia y no lo digo de renegada, no fui porque no fui nada más porque hay que hacer muchas cosas que bueno, uno ya está grandecito y no está para eso, yo hace dos años fui la última vez y vine roto, roto pero roto de verdad del piso, de caminar bueno, uno no está para esos trotes, entonces no, no voy a hacer cosas que no, y si voy con otra persona, me van a pensar, no, porque yo no quiero ir ahí, bueno, entonces yo lo dedico a eso, va mucha gente conocida, mucha gente amiga me hubiera gustado ver a Rodrigo Adar, el brasilero hace country, no es lo que yo hago, pero un tipo humilde un tipazo, y le hice mandar saludos por una amiga y oh, Rulo, amigo mandale esto, así que me mandó un disco Rodrigo, así que le agradezco mucho que me tengan en cuenta más allá de de que no me guste esa no es que no me gusta, no hago esa música pero el tipo tiene una onda conmigo no sé por qué no estoy tan fuerte como para que ande atrás mío pero bueno y bueno, estuvo también rock and roll en Argentina ayer hicieron tuvo mi amigo Carlos López hicieron un un baile lindo de swing rock and roll y estuvo tocando la cover que va a estar acá dentro de pronto y bueno mañana a partir de las 21.30 va Rock Labé Zapadas Lope de Vega 250 de la mano del señor Omar Blues y del señor Julio César mi amigo para ellos dos y para la señora Cristina Marina esto Rock it around the Christmas tree at the Christmas party pop It's so so hard where you can't see if a couple tries to stop Rock it around the Christmas tree let the Christmas spirit bring Later we'll eat some pumpkin pie and we'll do some caroling You will get a sentiment of feeling when you hear voices singing let's be jolly pick the halls with mouths of holly rock it around the Christmas tree have a happy holiday Everyone's singing merrily in the new old-fashioned way Yeah! We'll be right back to the Christmas tree 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mariano Rosas, ¿a dónde pertenece? Yo esto te lo pregunto para que la gente escuche y más claramente lo vas a decir vos. Por eso yo sé de qué estamos hablando porque recién lo tiré al aire, así que... Pero quiero escucharlo de tu voz para que, bueno, para que la gente lo entienda más fácil. Porque, bueno, yo lo agarré esto medio tardón, lo levanté y lo tiré más o menos, hice un compilado y lo tiré más o menos como lo armé yo. Pero en tu boca, que lo conocés más, el dedillo, va a salir más claro. Adelante, por favor. Sí, bueno, en pocos días en Mar del Plata va a tener lugar un evento muy importante que es el trigésimo Encuentro Nacional de Mujeres, que es un evento que hace, bueno, 30 años que se viene realizando en distintas provincias, que nuclea 25 o 30 mil mujeres de todo el país, que durante dos o tres días, bueno, es decir, se congregan para discutir todas las problemáticas que, bueno, atraviesan la vida de la mujer trabajadora, de la mujer desocupada, profesional, se realizan distintos talleres, donde, bueno, se debaten y se toman una serie de resoluciones que, bueno, este año tiene el condimento particular que después del Ni Una Menos y la movilización tan grande que hubo el 3 de junio contra la violencia de género, al realizarse en Mar del Plata va a tener una participación muy importante. Nosotros, desde nuestro colectivo, que es la red ecosocialista y el colectivo Andrés Carrasco, estamos impulsando en una campaña nacional, bueno, planteando un serio cuestionamiento al modelo productivo que se está utilizando en Argentina, que tiene como una característica la utilización masiva de agrotóxicos en el campo para la producción de soja a gran escala para la exportación y que genera, bueno, un impacto muy importante en la salud de la población que vive cercanamente a esos campos fumigados, pero también a todos los que comemos lo que habitualmente compramos en las góndolas de los supermercados o en las verdulerías, porque esas fumigaciones impactan sobre todo lo que comemos. Yo hice hincapié en el gliposato. Claro, claro, es así. Por lo de Hachalba. Claro, es decir, está por un lado el gliposato, que es el agrotóxico más utilizado en Argentina para la fumigación de la soja transgénica. Hay un serio cuestionamiento de la Organización Mundial de la Salud, que la considera una sustancia cancerígena, pero se sigue utilizando, bueno, porque para las grandes empresas es más rentable, y entonces se utiliza y, bueno, hay el visto bueno del poder político. Y está por otro lado esto que vos bien mencionabas, que es el conflicto con la mega minería en Hachal, en San Juan. Sí. Hubo un derrame de cianuro y mercurio. Sí, lo buscamos en eso. En el río Potrerillos, que es el que abastece de agua a Valles Polos. Sí, me faltaba el nombre ese y no lo tenía. De la minera Barrick. De la minera Barrick. Bueno, es decir, hubo ahí ocultamiento de información. La población supo por un WhatsApp de un trabajador de la mina. Bueno, la población está movilizada planteando, bueno, que se prohíba la actividad mega minera. Es una multinacional canadiense esa. Sí. Y no es la primera vez que ocurre un derrame de cianuro y mercurio en el agua que consume la población. Así que, bueno. Perfecto. Y, perdón, este, porque para ir más o menos redondeando la idea, está, este, ¿qué es lo que se hace para esto? Que, bueno, lo tenemos acá que está muy lindo, lógicamente. Vamos a pasar de lo, de lo, de lo triste, digamos, a lo que, a lo que van ustedes a hacer para eso, para financiar sus viajes. Claro, efectivamente, nosotros nos autofinanciamos, no tenemos ni subsidios estatales ni de empresas, y para eso, compañeras y compañeros, lo que hacen es una venta masiva de empanadas árabes. Mañana se van a cocinar, es decir, de manera autoorganizada en el Parque Avellaneda. Y, bueno, y estamos ofreciéndolas para que, bueno, todo el que quiera contribuir lo pueda hacer. Tiene un costo de 70 pesos la docena. Ahí está un WhatsApp para comunicarse y encargar. Ya lo tiramos a leer y lo volveré a repetir antes de terminar el programa. Bueno. Bueno, y te queríamos agradecer, Juan, por el espacio para difundir esto, que es una iniciativa independiente y costurada muy a pulmón. Yo te voy a ser honesto, no es particular en mi programa, porque yo hago un programa de humor y rock and roll acá. Pero todo lo que se preste para la solidaridad tiene la puerta abierta en mi programa, porque yo estuve en un latiguillo hace 15 años que estoy en la radio. Por casualidad, porque yo no soy profesional ni nada. Soy un cara dura que está atrás de un micrófono. Pero yo siempre dije, el día que yo tenga un micrófono para poder hablar y poder ayudar a la gente de alguna manera, aunque sea con la palabra, con el aliento, con lo que fuere, mi programa va a tener un lugar más allá del humor y del rock and roll. Claro. Así que cuando ustedes necesiten... Bueno, te agradecemos mucho. Cuando ustedes necesiten algo, yo estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Juan, y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, mañana vamos a estar ahí para retirar esa espanada, y conste que yo las encargué pagándola. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Muy bien, absolutamente. Para colaborar con esta gente y todo lo que se pueda colaborar, aquí estamos dispuestos a darle una mano. Bueno, gracias, Juan. Un abrazo para vos. Un gusto grande. Hasta luego. Adiós. Y bueno, ya saben, mañana pueden llamar por WhatsApp al 11-68-15-56-15, 11-68-15-56-15, la docena de fatay, empanada oriental, riquísimas y las hay, a 70 pesos. Vamos al video, tiene muchas razones. Y me dice, vamos al video, me levanta la mano. Bueno, ¿qué tal, como los chicos cruzando la escuela? Ya les digo, estas empanadas son una belleza, así que, aparte para colaborar, más rica todavía. Vamos al videito que tenemos, el señor Johnny River. ¡Ahí va! 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 Si, los chicos del otro programa van a decir que les estoy sacando el puesto. Haciendo entrevistas, pero esta fue una entrevista solidaria, así que de onda. Aparte me llena el espíritu hacer esto, no por presuntuoso ni nada. Hay que ayudar, si no nos ayudamos ante nosotros. ¿Querés ver un truco de magia con este huevo? Sí, mirá, con un movimiento de mano. ¿Ves? Ahora son tres. Abuelo, subite los pantalones. ¿Cómo está tu nene? Me enteré que se tragó una cucharita. Bien, por suerte. Solo se le revolvió el estómago. Hola, ¿nos podés sacar una foto a las tres? No puedo, a esa hora estoy trabajando. Oficial, ¿hay novedades del crimen del DJ? No hay pista, dice. Echan dos empleados de una fábrica de... Yo soy cirujano. Ah, ahí está. Echan dos empleados de una fábrica de cubierta. Los encontraron durmiendo juntos, haciendo cucharita. ¿Tiene libros de contabilidad? Y debe haber. ¿Qué? ¿En una librería tiene libros contra el cansancio? No. Están agotados, dice. Claro que sí. El cerrajero se operó de la vista. Ahora, ya ve. Te dedicaría mi vida entera. Pero no sé quién la canta. ¡No! Los santiagueños inventaron la bici. Fija. Para poder sentarse. Un cariño grande a la turquita y a Sonja, que están conectaditas. Les mando un gran beso. Y le dedico este tema. Ahí va. ¡Gracias! 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 Luis 15! ¡Gracias! 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 Las abuelas estaban tejiendo en un gulsito y ahora aparecen todas en talope. ¿Cómo cambia la vida, eh? Son las abuelitas, madre de Dios. ¿Recto? No se comen los zapos porque no saben que coaren el macho, sino... Terrible vienen. Para la señora Lamoro, ¡esto! Gracias por ver el video. 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 FM líder de la mano del señor Jorge Raúl Alberto Carranza. ¿Le gusta así todo así? ¿O quiere que le ponga doble apellido? El proctólogo es lo mismo que el ginecólogo. La diferencia es que atiende la vuelta. Esto no es porque tiene una mala palabra, hasta en los niños no puedo, me estoy condicionado. Lo que tiene de bueno el proctólogo es que no se chupa el dedo. Señor policía, ¿por qué me detiene? ¿Qué hace un cirujano en una fábrica de galletitas? Ópera. ¿Qué tal te va en la fábrica de frazada? Tapado de laburo. Amor, ¿no? Amor, ¿tu talle es L? No, más grande. No, vos sos L. Elefante. Señora, ¿su hijo le sacó la lengua a mi hijo? Bueno, son cosas de chico. Sí, andá para ir a sangre, bueno. Vamos al próximo tema. Para vos, turquita, para vos, sonya, ¿quieres decir que no paso negrito? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 A los padres, a los abuelos Y que nacimos con esto Y creo que vamos a morir con esto Esto lo llevamos en la sangre Yo creo que Del año 56 que escuché No, perdón Del año 58 El primer, 58 El primer disco que tuve Fue Silbando las Tristezas Y de ahí después escuché los Teen Tops Y morí Del año 59 Y ahí seguí con el rock and roll a muerte Y hoy voy a morir con el rock and roll El día que yo muera No quiero que llore ni nada Póngame el rock and roll al palo Y me voy a morir contento Aparte lo bueno que voy a tener yo O lo malo Que yo pedí que me cremaran Como tomé tanto alcohol en mi vida Voy a estar ardiendo como 4, 5 días Así que le voy a cagar la vida a todos Nos vamos hasta el próximo sábado Con más rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se vayan! ¡Ya vienen los elegantes del rock! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!